¡Hola amigos! Bienvenidos a Juegos Güetes y Coleccionables, en esto que vamos a llamar ahora pláticas de café sin café. Próximamente Netflix. Y nos vamos a ir en avalanchas porque no tenemos para comprar carros de esos que usan. Pero bueno, bienvenidos a Juegos Güetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y estamos nuevamente con Luis Villa Gómez en la tienda de Tesoros de la historia para seguir practicando acá. Encantado, como siempre. Sí, yo quiero entrar aquí como caballo, no veas, porque bueno, ustedes durante la práctica van a estar viendo parte de las vitrinas de lo que se ve acá, pero no solamente me cae, me entra una nostalgia impresionante, me entra donde ya voy, me entra un sentido de pobreza que no sabes, pero porque uno es naturaleza humana, uno quiere más, uno siempre quiere más, uno siempre quiere todo y como lo hemos dicho muchas veces, la buena parte del coleccionismo significa regresarte a esa parte en el momento en el que fuiste muy feliz y no se trata de que le des valor material a algo, sino que es como una forma rápida, es como un atajo a recordar esos sentimientos. Definitivo, yo creo que como lo dijimos en el episodio anterior, la parte de la infancia es una de las partes más puras que pueda haber como persona y regresar nuevamente a esos momentos a través de un objeto, llámese fotografía, llámese juguete, llámese película, música, pues siempre es padrísimo transportarte nuevamente a esos lugares. Y nosotros somos contemporáneos que de una u otra forma vivimos las mismas cosas, experimentamos las mismas caricaturas, básicamente la misma moda. Y ahora hablando del coleccionista contemporáneo, el nuevo si así lo quieres llamar, o los de ahora, me llama mucho la atención esta cuestión de se hace una versión nueva de algo, ya sea una película, una caricatura, se saca una nueva figura, ¿no? Etcétera. Y entra este ataque de decir, no, mi infancia, la han acabado. ¿Qué opinas de esta idea tan radical que se ha vuelto ahora? Es que curiosamente ahora somos como más inventados, dicen algunos, ¿no? Que somos más, como más intensos, ¿no? Bueno, yo creo que es una historia que se repite. Este, el que toquen un tema que es tan personal, yo pongo por ejemplo uno de los ejemplos más básicos es que Disney compra Star Wars. Mucha gente dice, oh no, mi infancia la van a convertir en algo súper comercial. Es parte de la evolución de prácticamente todos los temas. Y desde el principio, los juguetes que salieron en los setentas y ochentas, pues era mercadotecnia. Al final, las compañías lo hacían, pues lógicamente, por tener una cuestión económica, como cualquier otra compañía. Este, sin embargo, nosotros lo tomamos muy personal. Y algo, llámese música, por ejemplo, una banda que sea súper underground y que de repente se catapulta a algo comercial, que toquen algo que es tan personal. Sí, de repente es un tema un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que debes de ser lo suficientemente abierto como para entender ese tema y es como Star Wars para mí. Todo lo que hagan nuevo, lo voy a ir a ver. Sin embargo, no lo tomo tanto como la trilogía original. La trilogía original, para mí, es lo mejor que me pudo haber sucedido y nadie lo puede cambiar eso. Y eso es en lo que yo sí me concentro y en lo que me gusta muchísimo y me gusta quedarme con esos recuerdos. Sin embargo, realmente yo no le doy una liga tan fuerte a lo nuevo, porque lo nuevo, pues, no deja de ser nada más entretenimiento para mí, pero no me clavo, ¿no? Pensando en qué han hecho con Star Wars y eso. Da igual. Qué bueno, hablando en este punto, ¿no? Creo que la serie de televisión de Netflix, The Toys That Made Us, vino a como a quitarnos un poco esta imagen de fantasía, este velo fantástico que teníamos sobre los juguetes, ¿no? Porque finalmente te das cuenta de que ellos querían vendernos, ¿no? Ellos necesitaban dinero y todos lo hicieron por dinero, ¿no? Sí. Que ese es el otro punto, ¿no? Ahora, no sé, es que como han avanzado las cosas, como ha evolucionado todo, pues el acceso a la información y todo es distinto, ¿no? O sea, desde antes de que nos llegaban, o sea, por ejemplo, aquí en Querétaro, si una película estrenaba en Ciudad de México, pasaban a veces hasta seis meses y llegaba acá. Y eso que, para que estrenaran todo el mundo y llegara a Ciudad de México era este, el DF, estamos hablando de cosas retras del DF, este, también pasaban como seis, ocho meses, ¿no? Etcétera. Entonces ahora la ventana se ha cortado, se ha cortado muchísimo en, 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 en todo sentido, pero, eh, ahora, este, presente por eso, ah, ya no es tan fácil como impresionar, ¿no? Al, 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 al público en todos los sentidos. A nosotros Star Wars nos cayó en un momento en el que lo más, eh, fantástico, más espacial que habíamos visto, sí, había sido 2001, Oversidad del Espacio, el planeta de los simios, pero esa era una ciencia ficción, eh, como es, la ciencia ficción es cruda, es, 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 es una crítica muy fuerte, sobre todo cuando, cuando, cuando lees a los, a los grandes, ¿no? A Clark, a Asimov y a todos estos, es una crítica utilizando, este, parábolas fantásticas, ¿no? Star Wars llegó a ser una película de matinee, como entonces había y como ya no hay ahora, pero en una época en la que todo era depresión, problemas monetarios, crisis petrolera, crisis de petróleo, crisis de papel, llega Star Wars y nos permite soñar. De la actualidad, creo. Pero, pero, o sea, en ese momento llegó esto y era algo que vino a romper la, 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 la seda y fue muy fantástico y de ahí es el parteaguas para que la siguiente generación ya nos impresionara tanto porque ya había visto Star Wars, ¿no? Y entonces venimos ahora con esto. En, en los de ahora, pues, es cada vez más difícil impresionar que siempre se puede hacer y siempre se logra. Yo creo que no solamente con el tema de películas, yo creo que estamos viviendo en una época en la que hemos perdido la capacidad de asombro y es por, por, por todo lo que ha sucedido con el internet, con la tecnología, todo es rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Entonces, para que puedas sorprender ahora a un niño es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y ahí, bueno, ya hablamos de otros temas, ¿no? Que es la parte de la educación y cómo vas desarrollando tú el tema de la tecnología con tus hijos y todo eso, pero sí creo que vivimos en una, en una época en la que es, todo es extremadamente rápido y se ha perdido la capacidad de asombro, definitivo. Pero ahora, vamos a poner esto del lado de, del coleccionismo. O sea, ahora el coleccionista, digamos, el, 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 el de, el de ya tiempo, el coleccionista hardcore, digamos, ya no se conforma con una figura, este, normal. O sea, por eso se crean estas líneas, ¿no? Hot Toys, este, Sideshow, estos que le llamamos gama alta, ¿no? Eh, pero la, la, la cuestión es, esta, llegamos a un punto en el que tenemos a, a personas que están comprando estas cosas si tienes a un niño que no puede jugar con eso y a él que le, que le das, que le dejas. Obviamente hay, 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 este, series diseñadas para que ellos jueguen y lo que sea, pero ¿cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves el futuro con esos nuevos coleccionistas que están teniendo como a veces el, 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 el mensaje mezclado, ¿no? Nosotros jugamos con nuestros juguetes, pero ahora el niño puede decir, es que mi paro juega con los de él y ya siento pulpa por jugar con los míos. Bueno, aquí estamos hablando de dos temas muy distintos, ¿no? El primero es el, el niño que vive con un coleccionista, porque el hecho de que nosotros vengamos de cierta época no significa que en esa época no había coleccionistas, entonces, eh, es como nosotros haber vivido una época en la que el coleccionista, papá, eh, coleccionaba monedas y sabíamos que no podíamos tocar esas monedas, ¿no? Bueno, probablemente las monedas no estaban relacionadas con los niños, pero el papá que trabajaba tal vez en Disney y hacía dibujos para, para niños, pero no eran dibujos que podía tocar el niño probablemente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un tema más de, eh, paternal, de cómo educas a tus hijos y, bueno, yo en lo personal que tengo dos hijos y que soy coleccionista, eh, ellos saben que ese tema es completamente distinto y tengo todo eso separado de, de la casa, en la casa no tengo prácticamente nada de coleccionables más que en cierto lugar, tú lo has visto, y este, y el niño pues tiene su infancia completamente aparte, no lo mezclo, literal, no lo mezclo, entonces, sí es importante dejar vivir la infancia de los niños a su manera y no involucrarnos tanto con nuestros gustos y nuestras maneras de coleccionar, como, con ellos, cómo ven la vida y cómo ven sus juguetes, ¿no? Claro, es padrísimo ir al cine juntos, es padrísimo comprar un juguete juntos, sin embargo, no soy el papá que dice, no lo abras porque eso va a valer mucho, es tontísimo, ¿no? Es una locura, yo creo que el juguete está creado para jugar, no para coleccionar, eh, eh, puedo abiertamente decir eso, un juguete está creado, por eso se llama juguete, porque está creado para jugar, ahora, lógicamente, si tú lo quieres coleccionar está padrísimo, pero el hecho de que tú interfieras con la educación de tu hijo, diciéndole este juguete no lo puedes tocar, eh, crea mucha confusión, ¿no? Entonces, es donde tienes que ser bastante inteligente para pensar cómo tienes que educar a tu hijo sin tener que, ah, involucrar tus gustos por el coleccionismo y que le afecten a él a un futuro, ¿no? Pero sí, son temas distintos, yo creo. O sea, es que, digo, esto es obviamente no es un ataque a todos, sino es algo que va pasando por imitación, o sea, porque yo niño imitaba mucho lo que hacía mi papá, ¿no? Entonces, o sea, me refiero más a este punto, ¿no? Si ves que él está, que él los cuida, entonces como que te crea culpa el jugarlos, pero esto solo es el caso de papás coleccionistas de juguetes, porque efectivamente, o sea, siempre ha habido coleccionismo, solo que antes, pues, no era tanto de juguetes, o sea, se hacía nosotros de adolescentes, era muy, era, ya, o sea, ya era, ya daba pena ir al pasillo de juguetes a ver qué había, porque ya no estabas en, como, ya no estaba como bien visto, entonces, ¿no? Ir a comprar cómics, o sea, era complicado. Es un tema que me gustaría tocar muchísimo, ahorita vamos a pasar con eso, porque sí, está padrísimo. Era complicado, estás hablando de los 90, ¿no? Pero ahorita que está más abierto, etcétera, ahora se puede todo, ¿no? Mi papá coleccionaba carritos, ¿no? O sea, y teníamos perdido a tocarlos, y aún así, mi hermano los destruyó, ¿no? Pero aprendes, ¿no? A coleccionar, pero sí, la cosa es esta, ¿no? Porque de repente me ha tocado verlos en las expos de juguetes aquí en México, ¿no? De repente el niño en toda su inocencia dice, mira para la colección, ¿no? Y a veces digo, qué padre que coleccionen juntos, pero para mí el ver la colección es, lo vas a tener, pero no lo vas a tocar, ¿no? Y a mí me gustaba jugar con mis juguetes. Es un balance, definitivamente es un balance, ¿no? Yo no estoy diciendo que no debe de existir el coleccionismo de juguetes si tienes hijos, definitivamente es un balance, yo lo hago, pero sí es bien importante el saber hasta dónde tienes que llegar para poderle dar una buena infancia a tu hijo, ¿no? Porque tu hijo tiene que tener juguetes, punto. Y tiene que jugar, fácil. Por ejemplo, mi hijo en lo personal, él está obsesionado con la lectura, pero obsesionado, obsesionado con la lectura. Así como yo estaba obsesionado con los juguetes de niño, él está obsesionado con la lectura. Pregúntame de dónde lo sacó, no tengo idea, ¿no? Él le encanta, sí, siempre bueno, sí. Bueno, creo que sí, ya lo acabas de decir. Este, yo no lo quería decir. Este, pero bueno, a él le encanta, lo de él son los legos. Lo de él está también obsesionado con los legos, sin embargo, no ve esa obsesión que tiene como niño tanto con los juguetes y a veces más con la lectura. Y este, y él está viviendo su infancia a su manera, ¿no? Tereble. Y como lo quiera vivir, pues el trabajo de nosotros como padres es pues apoyar lo que a ellos les gusta, ¿no? Pero sí aguas con mezclar el hecho de que es un juguete y te enseño que no lo debes de tocar. Eso sí, súper importante. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, si no, puedes aplicar la de compras el doble y tú guardas el otro y ahí lo dejas. Donde no lo vea nadie. Donde no lo vea nadie. Fíjate, el tema que estabas tocando de cuando eras joven. Era este, underground, el seguir coleccionando cómics. Fíjate que yo tengo una explicación que me gusta mucho. Yo creo que cuando nosotros éramos más chavos, setentas, ochentas, el tocar los temas geeks como cómics, como juguetes, como ciencia ficción era un tema muy de nerds. Demasiado. Eras un niño como tontito. Eras un niño como de esos que se esconden en el sótano y nadie quiere que sepa que estás leyendo cómics, ¿no? Sin embargo, la época en la que vivimos ahora, todas esas personas que éramos niños desarrollamos nuestra vida y tenemos cierto poder adquisitivo y tenemos cierto valor en la sociedad haciendo actividades. Entonces, ve todo lo que ha sucedido con el entretenimiento. Ahora todo es Disney, Marvel, Star Wars. Entonces, todas esas personas que éramos considerados nerds en esa época y que estábamos súper metidos con el entretenimiento, la ciencia ficción, las caricaturas. Ahora somos personas que han crecido y que han desarrollado eso a un nivel profesional. Y siento decirle a todos los que ganamos, ¿no? Entonces, ese terreno se ganó. Entonces, cuando nosotros teníamos, estábamos en la adolescencia, en donde estábamos dejando un poquito los juguetes a un lado y estábamos volteando a ver ahora más la música, las chicas, los chicos para las niñas, cuestiones más de jóvenes. Tocar el tema de que tengo todavía mis juguetes era tal vez un poquito delicado ese tema, ¿no? Sin embargo, ahora es un tema de todos los días, los videojuegos, los juguetes, los coleccionables, pero era porque era una época distinta, ¿sí? Ahora ya todo eso que es cultura pop es parte del día a día. O sea, ¿cuántas compañías se invierten en eso, no? Ve a cualquier tienda y te vas a dar cuenta que en la ropa, en los libros, en los cómics está parte de esa cultura, ¿no? Yo recuerdo finales de los 80, principios de los 90, una época previa al TLC. Yo siempre quise tener, por ejemplo, una pijama de Star Wars o una playera de Star Wars que no había porque uno no las producían en México o se producían muy pequeños o era un tiraje muy pequeño. O sea, yo veía que mis primos o algunos amigos de la escuela que tenían papás que viajaban a Estados Unidos les traían esas cosas, ¿no? De hecho, con los cuadernos de Star Wars, aquí no los había. Había que traerlos importados. Ah, ya, ok. Había que traerlos importados. Ya después ya hubo, pero en esa época no había, ¿no? Por ejemplo, entonces yo veía los anuncios de Baby Crazy, que empezaba la línea esta de moda para bebés y entonces había como pijamita de Spider-Man o de Batman y decía, yo quiero una de esas, ¿no? Y no había forma. Ahora, digo, traes un diseño de G.I. Joe, por ejemplo, que bueno, este es un diseño original de una compañera que nos gusta mucho, pero digo, yo me acuerdo la primera vez que llegué a ir a Estados Unidos, encontré ropa geek de mi talla y entonces fue de ¡guau! Y de repente empecé a traer, ahora ya es más popular que lo hay aquí en México y ya está bien visto. Ya tenemos hasta marca como máscara de látex o mecánico, no me acuerdo de la otra, pero ya están trayendo estas cosas. Los Walmart ya están trayendo, pero antes no lo había. Me acordaste de un detalle que las primeras playeras geek que yo llegué a comprar, ¿te acuerdas de aquel libro que traían a las tiendas de cómics que se llama Previous? Sí, Previous, claro. Me acuerdo que estaba desde los noventas, yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que a través de ese catálogo, sí, a través de ese catálogo podías pedir, te tardaba cuatro meses en llegar, pero podías pedir playeras de cómics, por ejemplo, o de temas de cultura pop. Entonces hubo una época muy oscura en México en donde todas esas cosas no se podían conseguir tan fácil y que la gente que nos gustaba en esa época, ahora somos responsables de traer esas cosas, ¿no? Digo, parte de lo que yo hago es un ejemplo, ¿no? Este... Pero con lo que nosotros sabemos también, ¿no? De una otra forma tengo que es parte de lo que nos hermana, nos combina, nos todo esto. Y esta etapa oscura yo creo que corrió de 88 a 92, porque sucedieron muchas cosas, Editorial Novaro había dejado de publicar, Editorial Bider era la única que estaba sacando, pero no le daba tanta fuerza a Superman ni Batman, y aún así sacaron cosas como, me acuerdo que ellos sacaron G.I. Joe, Punisher, y otros así en formato, lo que la Editorial Novaro nos había dejado como serie águila, serie este... Serie águila, porque el otro era el avestruz y el otro era el colibri. Entonces era la serie águila, que fue el formato que se dio en México para el cómic, pero igual no tenía mucha... Ellos, Editorial Bider seguía obviamente trabajando con sus títulos como Memín, como Lágrimas y... Risas. Y Risas, y los otros, Lorenzo y Pepita, la pequeña Lulu, tenían más, ¿no? Solamente quedaban Novedades Editores con lo poquito que quedaba de El Hombre Araña, y un poco La Espada Salvaje de Conan, y creo Fantoma en los últimos números, pero también no era tan popular, y de repente Editorial Novedades dice, me voy a quedar solo con el periódico, vendo los derechos, y entonces ya no podías ni leer El Hombre Araña, Superman era difícil, Batman, ya no eran tan fáciles de conseguir. Estoy hablando de que antes... Ahorita puedes entrar a un Sandbox o una tienda de cómics y los encuentras. Pero entonces está haciendo muchísimas cosas. Y es maravilloso lo que está haciendo Panini, pero antes era el puesto de periódicos, y de repente encontrabas una publicación rara, el cine funcionaba mucho, porque pues llegaba... Se vino la película de Batman en el 89, que medio vino a tener un poco más fuerza, luz al personaje, pero igual no había tanto. Exacto. Y yo creo que uno de los mayores culpables de que saliera un poco a la luz la cultura geek y fuera bien aceptada fue Luis Gantuz, porque en 1993 es cuando se hace la primera conque, allá en el Poliforum Cultural Siqueiros. Yo estuve en esa primera conque por un accidente. Yo entonces todavía vivía en San Juan del Río, fui a visitar a mis primos a la Ciudad de México y por alguna razón me cayó el folleto de... Y fue de, va a ser, y porque además no fue el fin de semana, fue el lunes, martes y viernes, fue una cosa así entre semana, porque creo que fue cuando les dieron el espacio, la primera convención de historia de la Ciudad de México. Y mi hermano ya fue de, vamos, vamos, y nos llevamos una prima inclusive, fue de, vamos, acompáñanos, ¿no? Y para nosotros llegar a esa primera conque fue de, wow, ¿no? Hay tantos, hay muchos más locos como yo. Exacto, sí. Y encontramos tiendas, obviamente Comic Castle era la tienda más grande entonces, porque era la que prácticamente entraba ahí la, la, lo que traía el cómic, pero de repente encontramos a ver juguetes y algo y fue, creo que fueron los primeros, la primera vez que me sentí realmente feliz en esa época preadolescente o adolescente ya, en donde encontré a mucha gente como yo en tres días maravillosos. Sí. Y entonces, y yo de ahí, yo no he faltado a ninguna conque, ¿no? Por eso, por eso, por eso, por eso, señores, es súper importante que aunque estés haciendo algo que los demás no hacen, hay que seguirlo haciendo, porque eso se llama ser pionero. Y gracias a esa gente que hizo las primeras convenciones en México, hablamos de la Mesif, hablamos de la Conque, eh, gracias, gracias a eso, gracias a eso, puedes reunir gente que cree en algo y no dejarlo morir. Entonces, por eso es tan importante ser pionero. Pero a mucha gente, mucha gente le llama loco a alguien que hace algo tan distinto, pero gracias a esas personas se puede desarrollar un tema en el que en un futuro puede dar muchísimos frutos. Y este es uno de ellos, este que estás diciendo. Y hablando de, o sea, en esta época, todavía ya con una conque encima, seguía siendo tabú esto del cómic. Entonces, Comic Castle, la primera, o la que yo recuerdo, estaba en la Ciudad de México, muy cerca del Metro Zapata, en una que se llama Plaza Trico, ahí unos poños estaban muy buenos. Sí, en frente de la Plaza Universidad. Pues casi esquina de Plaza Universidad. Ahí en lo que es, este, Félix Cuevas, esquina con, con, eh, Universidad, justamente. Y entonces, la entrada no era así como, como, pues entras a cualquier tienda. Tenías que entrar casi por atrás y toda la tienda estaba tapizada con cómics o pósters. Y siempre, yo, de hecho, la primera vez que fui de, ¿está cerrada? No, no está cerrada. No se podía ver hacia adentro. Pero era justamente el, el, como el escaparate, era así como, casi, casi entrabas con contraseña, ¿no? Casi, como, de esas como sex shops, ¿no? Era casi. No quieres que nadie te vea entrar. Justo era casi entrar, era como entrar una sex shop cuando empezaron la sex shop, porque ahorita ya entra cualquiera, ¿no? Pero, así como cuando empezaron, yo me acuerdo, en esa época, pues yo adolescente, todavía como que pasaba, así como, está chavo, ¿no? Va a entrar a ver las revistas. Pero me acuerdo que llegaba gente así de traje, llegaban así como, como se fueron a comprar porno. Y ya que entraban, entonces ya, se soltaban, ya se bajaban el traje, y ahora sí. Y esa, tenía unas mesas de cómics donde tú buscabas lo que fuera, y entonces, bueno, el dólar no estaba tan, tan disparado. Era una oportunidad de comprar, pero eso pasaba, y eso es algo que pocas personas me creen, porque dicen, como, es cierto, para comprar cómics, era en verdad, siempre nos ha importado mucho el que dirán. Y entonces, que en la oficina te dijeran, eh, el niño que todavía lee, uff, no, en una carga, en un ambiente laboral, no puedes aguantar ese tipo de carrilla, ¿no? Bueno, le llaman bullying, ¿no? Era carrilla. No, y ahora en las pláticas, yo creo que de las escuelas, si no sabes de las películas de Marvel, eres así como, ¿qué pasó, no? Exacto. No eres in, ¿no? No, o sea, a mí no me dejaban ver muchas cosas en el tele, y sí llegabas a la escuela, así como de, como el capítulo ese donde Bart no lo dejan ver la película de Tommy Dalí, así, ¿no? Todo el mundo hablando de eso, y no sabes de qué están hablando. Y justamente cuando me prohibieron ver Massinger Z, porque de repente a todos nos prohibieron en algún momento, porque era muy violento. Sí, sí era muy violento. Resulta que yo ya no lo vi el día que salió el último capítulo, que es cuando entra Grand Massinger, y obviamente para que Grand Massinger entrara algo le tuvo que pasar a Massinger, ¿no? Ese fue el episodio más comentado en mi salón, durante un mes tal vez, y yo no lo vi, porque además antes sí había habido gaceteras, pero no te lo prestaban a ti, y mucho menos para grabar eso. Y no había repeticiones como ahora, ¿no? No había internet para, ah, pues lo bajo y lo veo. Entonces, yo vi ese capítulo casi 10 años después, porque aunque vi una película en el cine que dices, ah, ok, no, está tan manchado como el capítulo original, entonces sí. Pero fíjate. Dije, bueno, de la que me salvé, pero durante un mes no pude platicar con mis compañeros. Justo eso de que estás hablando yo creo que es una llave súper importante a lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo en nuestra época era, lo pasaban, y si te lo perdías, no había manera de volverlo a ver. O había manera de volverlo a ver tal vez muchos años después cuando volvieran a repetir la serie, y eso sí la repetían. Pero imagínense ustedes, o sea, si tienen, no sé, de 18 años hacia abajo, traten de imaginar que algo que les guste mucho ver o jugar, o algo que están transmitiendo, lo hacen por una sola vez, y si no estás tú ahí en ese momento, ya te lo perdiste. Y digo, todavía voy más atrás, ¿no? Esa es una de las técnicas que nosotros hicimos con mi hijo, el más chico. Empezar con el audio nada más. En la época, cuando no había televisión y todo era radio, y ahí pasaban las radionovelas, y todo era un radiodrama, así como Calimán y eso, en donde tenías que utilizar tu imaginación. Y te parabas enfrente de un aparato a escucharlo. Y lo dices ahorita y como que se oye bien tonto, ¿cómo toda la familia se va a sentar en medio de una mesa a escuchar un aparato con una bocina? Pues es que era lo que había. Sí, y de hecho había una campaña en los 80 del Consejo de la Publicidad, que narraba el actor que le decían el Ratón Iglesias. Entonces, siempre el eslogan era, lo vi en la radio, que era justamente eso. Nosotros llegamos a, yo sí veía la radio. Entonces, traten de imaginar ustedes cómo era escuchar un capítulo por radio en el que cinco cabezas diferentes tenían una imagen completamente distinta del mismo aspecto que se estaba escuchando, del mismo título que se estaba escuchando, ¿no? Entonces, la capacidad de asombro era mucho más elevada que la que sucedió después en los 70s y 80s y así sucesivamente. Es lo que estábamos hablando de que se había perdido la capacidad de asombro. Por ejemplo, antes se les gastaban, por ejemplo, bueno, también soy superponente con el deporte, me gusta mucho ver el fútbol americano. Y durante muchísimos años, antes de que el cable realmente permeara bien, y ya los sistemas atentales no se diga, Televisa tenía los derechos de transmisión de la NFL, obviamente también la entonces Red Nacional Invevisión también tenía otros, pero el juego de lunes por la noche siempre era como el juego más esperado. Antes ya no estaba. Pero el lunes por la noche era el juego. Y el juego siempre empezaba eso de las siete de la noche, siete y media de la noche. Pero como era el juego más esperado, Televisa retransmitía a las nueve de la noche y te lo hacía creer que era, y te lo hacía creer como que era en vivo. Y entonces los narradores, Fernando Bonroso, Víctor Serrato y entonces un incipiente Antonio Valdés, te narraban las jugadas y te decían, yo creo que va a ser un pase. Y decían, estos son adivinos, ya lo habían visto antes. Pero antes podías jugar con el público de esa manera, pasaban los eventos diferidos. Entonces, ahora, es más, me acaba de pasar este fin de semana. Yo estaba viendo el partido y como lo estaba viendo por una especie de, por un streaming legal, el streaming, como quiera que sea, o sea, la señal se genera, va un satélite y hay un de fase para que te llegue el streaming, ¿no? Entonces yo estaba viendo el partido y de repente me llega en el celular y acabó el partido. Y yo, no, ahí me enteré el marcador cuando yo todavía lo estaba viendo, ¿no? Así de inmediato es la cosa ahora. Y yo creo que lo mismo pasaba con las películas, ¿no? Las películas, las podías ir a ver al cine y una vez que la quitaran, o sea, no había piratería en esa época en la que dijeras, la quiero ir a comprar, la voy a ir a comprar. O sea, ahora la película sale primero pirata y luego la original. Antes era, salían en el cine y no había manera de volver a ver la película. Pero cuando te enterabas que habían adquirido los derechos, no sé, XHGC, iban a transmitir por primera vez en televisión a nivel nacional, La Guerra de las Galaxias, que me acuerdo muy bien que esa vez fue patrocinado por Chrysler. Y pasó por Canal 2 y duró 12 horas. No, duró mucho, duró mucho. Y después, o sea, siempre el domingo no podía empezar porque no terminaba la película. Entonces, la diferencia de esa época a la que hay ahora es que sí, todo era mucho más lento, pero eso no quería decir que de un momento a otro que tú estabas esperando algo tan importante como haber visto la película en el cine y después esperaba que fuera en televisión, en medio de ese tiempo hacías muchas otras cosas. Ahorita ya todo es tan rápido que realmente tener algo para ser personal es muy complicado. Y ahora lo que pasa en ese mismo fenómeno del entretenimiento, o sea, anuncian que va a salir algún personaje en el último episodio de cierta serie. Gracias a que Netflix te pone prácticamente todo el material de una vez, muchos ven el primer capítulo y se saltan al último y ya no les interesa nada más porque lo que les interesa es el scoop, el tener la nota, decir yo lo dije primero y aventar el spoiler, que es lo que hemos visto sobre todo con las nuevas entregas de Star Wars. Entonces, primero tiene que entrar el spoiler, ¿por qué? Nada más porque puedo y antes sí, pues sí había un poco más de respeto o de ganas de ver las cosas, ¿no? O de repente se tardan tanto en hacer una secuela o algo que pierden el interés, ¿no? Y de repente, ah, sí, me gustaba esa serie, pero ya era lo mismo. Pero fíjate, esa cuestión de los spoilers, te voy a decir cuál era el spoiler que yo tenía cuando yo era niño, ¿no? Había películas que yo no podía ir a ver por cuestiones económicas o por cuestiones de edad, pero yo siempre me desarrollé con, crecí con mis tíos que tienen entre 5 y 8 años más que yo y cada que ellos iban a ver una película, lo que yo quería es que ya llegaran para que me la platicaran y era prácticamente como lo del radio, era escuchar todo lo que ellos me estaban diciendo y yo empezara a echar a volar mi imaginación. Y cuando yo ya tuve la edad para ir a ver la película, era bien interesante conectar cómo me la habían explicado y cómo la veía yo en ese momento. Es prácticamente como leer una novela, una de Harry Potter, y luego ir a ver la película, ¿no? Entonces, era interesante hasta cierto punto en esa época los spoilers que son muy distintos a lo que son ahora, ¿no? Es que el spoiler había, o sea, siempre hemos tenido el que, bueno, es que la verdad es que también como yo fui crítico de cine durante muchísimos años, pues aprendes a no contar el final, o sea, aprendes a contar una historia y decir, ahí te lo dejo. Oh, ya, sí, bueno. O sea, bueno, porque eso fue parte de un poco lo que hicieron la universidad y otro por lo que a mí no me encantaba contar el final. O sea, nunca me ha parecido bueno eso, ¿no? O sea, pues deja que la gente lo vea, ¿no? Pero ahorita sí es este... Ahora no solo te voy a decir que el Titanic se hunde al final, sino que se muere DiCaprio. Perdón, perdón, yo sé que alguien no lo habrá visto, se muere DiCaprio. Pero es eso, ¿no? O sea, sí, ya sabes que el barco se va a hundir. Ok, de eso se trata, ¿no? Pero el hecho de que te dejes ese final es, ¿por qué me lo echas a perder? Sí, claro. O sea, en la parte, en los Simpsons, cuando sale esta cuestión del Imperio Contra Taka, es gracioso porque es un accidente que pudo haber pasado, ¿no? Sí. Pero el que ya lo hagan con ese afán de molestar, eso sí es como que algo no se debe hacer, ¿no? Como que... En todas las épocas siempre va a haber algo bueno y algo malo. Ahorita estamos hablando de esta época de cómo los spoilers son malos y probablemente en los ochentas había otra manera de ser malo con esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso siempre va a existir, siempre. Y por más control de seguridad que pongan, siempre va a existir las cosas. Lo interesante, como siempre, es que nosotros sigamos consumiendo lo que nos gusta, principalmente, ¿no? Y también experimentar porque a veces, y pasa con las nuevas generaciones, pues te llama la atención algo por asociación. O sea, a nosotros nos tocó conocer Star Wars de primera mano, pero, pues ya nuevas generaciones, porque el papá, el hermano mayor, lo que sea, y entonces te empieza a gustar y va, ¿no? Pero también puedes empezar a conocer cosas nuevas, ¿no? Pues los libros siguen siendo una fuente muy importante para crear entretenimiento. Y, por ejemplo, ahí está esta Maze Runner, que empieza en los libros, y ahorita es una serie de películas muy importante, ¿no? Está en los Juegos del Hambre, que no es mi libro favorito, pero también empezó ahí, ¿no? Y entonces es parte de esto también experimentar y en una de esas, pues, ahí vas a encontrar ese punto porque sí encuentras personas que dicen es que yo no sé qué coleccionar, a lo mejor ahí encuentras algo que te guste y dices esto, ¿no? Sí, sí va a haber la generación Harry Potter, yo creo, definitivo. Yo creo que ya estamos en la segunda generación Harry Potter, ¿no? Es muy probable. Y va a seguir habiendo temas que son parte de la infancia de alguien y lo va a llevar a un nivel más elevado en unos años. Entonces es algo que va a seguir existiendo. Y el que nosotros hablemos de nuestra época 70s, 80s, es porque es lo que nos tocó a nosotros. Sin embargo, no estamos diciendo que ha sido la mejor época, que ha sido donde inició todo esto. La verdad es que no. O sea, hay otras épocas atrás en donde la gente jugaba con juguetes de lámina y que hay convenciones de ese tipo. Los Hot Wheels eran todavía muchísimo más antiguos. Hay otras maneras de coleccionar en donde en otra época se hizo y esa gente mayor sigue teniendo esos recuerdos. Pero el punto de todo esto, de lo que estamos haciendo, es llegar al mismo punto de decir, todo esto se hace por nostalgia, y se hace por cultura, y se hace por entretenimiento. Y es la razón por la que estamos aquí. Sí, y de hecho, seguramente te debe pasar también como un aficionado a la historia pop. Pero yo me he encontrado juguetes de lámina y a veces siento una necesidad de poseerlo por todo lo que conlleva, inclusive ver el tipo de pintura que tenían, cómo es que con la tecnología que había entonces, y siendo que el juguete nunca fue una prioridad, sobre todo en la época de guerra, cómo es que lograban, no sé, soldar ciertas piezas, o cómo justamente evitaban soldar con ciertos dobleces, etc. O sea, cómo estaban construidas las piezas. Es algo a mí que ahora, hoy en día, me llama muchísimo la atención. No es la misma tecnología que tenían. A veces muchos de esos juguetes no tenían baterías, o no te vayas tan lejos. ¿Te acuerdas de aquel View Master que le dabas vueltas, y es una película prácticamente a través de una cinta, que no utiliza baterías? Y dices, wow, cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces, todo eso siempre es muy interesante, y te apunta a una época en la que habla mucho de su economía, habla muchísimo de su política, como estábamos diciendo en el capítulo anterior. Entonces, lo más padre de todo esto es conocer, lo más padre de todo esto es desarrollarte como persona, y tener un poquito de conocimiento en esta cuestión. Esto es lo que nos tocó a nosotros, así que lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, nos vemos. Y si ustedes, igual que nosotros, vieron algo en todos estos anáqueles que les haya gustado, bueno, pues pueden entrar a la página de Tesoros de la Historia, y ver qué se pueden llevar, ¿no? También están en Mercado Libre. Correcto, sí, estamos en Mercado Libre. Sin embargo, Mercado Libre es más para la gente que no nos conoce, que nos ve por primera vez, o que está buscando un artículo, pero realmente no nos conoce. Y se los digo, porque en Mercado Libre, pues hay comisiones, entonces, definitivamente, si ya nos conocen, no compren en Mercado Libre, váyanse directamente a nuestra página, www.tesorosdelhistoria.com, o a través también del Facebook, que estamos de igual manera. Y es súper fácil comprar en línea, nada más hay que hacer un depósito bancario, lo podemos hacer envíos literal a cualquier parte del mundo, no solamente en México, porque sé que también tu canal lo ven en otras partes de Latinoamérica. Entonces, realmente podemos estar mandando a cualquier parte del mundo. Y también, si algún día pasas por Querétaro, con muchísimo gusto te podemos atender, nada más que hacer una cita, nos puedes mandar un mensaje ahí a través de Facebook, o un correo electrónico, mucho gusto te podemos atender. Sí, siempre hay alguien que revise, siempre están al pendiente de la tienda, y la tienda siempre está teniendo este nuevo inventario. Entonces, no se queden con lo que vieron en este programa, siempre hay cosas nuevas. Y en una de esas, al ser lo que les gustó, puede ser que todavía esté ahí, o puede ser que yo me la haya llevado, no lo sabemos. o que alguien más haya llegado antes y haya dicho, ah, yo no los conocía, y lleguen. Hay cosas bien interesantes, y no solamente hay juguetes, hay celdas de animación originales, hay autógrafos, hay discos, hay más cosas. Prácticamente todo lo que tiene que ver con cultura pop, pero específicamente nos especializamos en los juguetes, pero sí, hay props de películas, hay arte original, tenemos de todo un poco. Entonces, si tú viviste en la época de los 70s, de 80s, estoy seguro que tenemos algo que te puede interesar, y aunque no hayas vivido también en esa época, pero quieres ser parte de esta cultura, definitivamente siempre vamos a tener algo. Y si quieres darle un regalo a papá, o a mamá, porque también hay cosas bien increíbles. No es comercial, pero créanme que hacer un regalo de este tipo, es algo muy único, porque es como, ¿dónde lo conseguiste? ¿Cómo fue que conseguiste algo de mi época? Entonces, créanme que es una muy buena opción para un buen regalo. O sea, yo le he regalado cosas a mi papá que lo he sorprendido con muchas cosas, pero bueno, eso es algo que se puede lograr aquí, le repito, esto es Tesoros de la Historia, y bueno, pues Luis, nuevamente, muchas gracias por abrirnos la tienda para platicar, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, acuérdense de dejarnos sus comentarios, este, y todo lo que ustedes quieran decirnos, yo soy Ricardo Méndez, vean esto con la cámara, y pues nos vemos en otra de estas pláticas de Café Sin Café, aquí en Juegos Petes y Coleccionables. Chau. Gracias. 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 Gracias.